¡Ahí está! Lo ven han suspendido el servicio de la diligencia. La compañía sierra se vio obligada a hacerlo. Hace seis semanas que no recibimos provisiones. ¡Destruyamos todo! Aguante, un momento, un momento, un momento, vamos. Escúchenme. Vine aquí con ustedes a solucionar las cosas de un modo pacífico, pero yo nunca pensé que se portarían como locos. Tendremos que cerrar nuestros negocios. La tierra nos va a arruinar. También nosotros estamos afectados por lo que pasa en La Ponderosa, solo que no es motivo de que nos volvamos salvajes. Los agricultores no pagan tanto por sus provisiones. Un momento, nosotros pagamos por la comida lo mismo que pagan ustedes. Ahora tranquilícense y escuchen. Dejen que Sims hable de eso. La sierra va a enviar a un hombre a arreglar esta dificultad. Bien. Cuando llegue será muy tarde. ¡Escuchen la compañera! Sims, esto pertenece a la sierra. Que se vayan. Sí, señor. Aguarde. ¿Quién le autorizó a venir aquí a amenazarnos de ese modo? La pregunta esa la hicieron muchos hombres antes. Murieron todos. Si siguen insistiendo en lo mismo, también morirán. La historia de la mayoría de los que les da un hombre... ..., de un hombre. ¿Quién le autorizó a la�무�ara? ¿Quién le autorizó a vivir allá? No habrá más problema. Voy a látigo a ver por qué la dirigencia está parada. ¿A látigo? Ese pueblo es veneno, Trank. Traigo el antídoto aquí. Han dicho que en látigo se refugian todos los fugitivos. Sí, eso dicen. De allí salen para robar y quemar los coches y allí vuelven luego. Sin embargo, usted solo no va a poder hacer nada contra todos ellos. Ya verá. No me conoce. Claro que si alguien quiere ayudarme no me opondré. No cuente con ninguno de los que hay aquí. No dejarán sus negocios por nada. Si los coches de la compañía Sierra dejan de pasar por aquí, no habrá negocio. Pero siempre es igual. Nadie quiere exponer su vida. Se quedan atrás hasta que pasa todo. No es cierto, Ben. Así es, Jeff. Trask. Yo estoy dispuesto a ayudarle en cuanto sea necesario. Será mejor que lo piense. Si le pasa algo, la sierra no se hará cargo ni de pagar su entierro. Oiga, Trask. La diligencia vale más para nosotros que para ustedes. Para la compañía representa solo ganancia en dinero. Pero para nosotros es nuestro único contacto con el mundo. Bueno. Salimos al amanecer. Querida, al menos tenemos un ayudante. Se equivoca. Tiene ahora cuatro ayudantes. Mis hijos también. Hay que solucionar pronto esto. Bueno. Quiero aclarar una cosa. Soy un delegado de la sierra. Al llegar al átigo yo daré las órdenes. De acuerdo, Trask. Pero recuerde que no somos pistoleros. ¿Qué quiere decir con eso? Sepa ahora mismo que tampoco yo lo soy. Trabajo en esto hace años. Donde tenga dificultades la sierra, a mí me toca solucionarlo. Soy la ley y el orden en la compañía. Todos creemos en la ley y el orden. Solo quería advertirle que nosotros no disparamos sin motivo. Recuerde una cosa muy bien. Esos hombres que vamos a hallar en látigo obedecen solo al revólver, ¿entiende? Vaya, el látigo es un sitio muy interesante. No sería mejor que su esposa volviera a Virginia City. ¡Bell! Adam Cowwright se preocupa por ti. Cree que debes regresar a Virginia. Tú eres mi esposo. Eso te toca decidirlo a ti, no a él. Tú eres mi esposo. ¡Bell! ¡Gracias por ver el video! Otro de los coches Falta poco para llegar ya En un pueblo así Y el enterrador no descansa nunca Haré que caliente el agua para tu baño Tardaré una hora Aún hay tiempo de arrepentirse Estamos decididos a seguir Como ustedes quieran La oficina de la sierra queda ahí enfrente Vamos entonces Bien Llevemos los caballos a la cuadra Este traía mucho dinero ¡Dame! Fíjate en esto ¡Jek Trash! ¿Quién lo mandó? Baybril queda despedido Fuera ¡Qué carne más sabrosa! ¿Quiere también un pedazo? Dije que está despedido Váyase Trash ¿Cómo se atreve a venir usted aquí A hablar de ese modo Al jefe de la sierra en látigo? Busque sus cosas y váyase Le doy una hora Si tengo que irme Más vale que termine de comer tranquilo Mike Olvidó algo Jet Usted también Vamos Yo, está bien Solo lo estaba Una hora Ahora que Mike no nos molestará Podemos empezar a poner orden Jet ¿Va a dejarlo marcarse así Sin celebrarles antes un juicio? En este pueblo no hay juez ni ley Además hay algo más importante Reorganizar la sierra Yo acepté venir a ayudar Y yo le dije muy claro Que tenía que obedecer mis órdenes Oiga, Ben Todo se arreglará ahora Mike era la cabeza Sin él volverá el orden Una hora, ¿eh? Solo nos dio una hora No hay prisa entonces Anda, ve a buscar a Baker y a los otros Cuando sepan que Trask te he hecho Nadie te querrá seguir Haz lo que te digo Yo me encargaré de Trask Hemos detenido a Mike a tiempo Lo hubiera apoderado de Virginia City No lo creo Es un bruto Hay que revisar esto también Ey, vengan a ver el establo Está lleno de mercancía Papá Papá Fíjate en esto Aquí estaba toda la correspondencia Que esperaban en Virginia City Ben Valde no llegaba Ey, han estado acumulándola aquí durante seis semanas Sí, tienes razón Dejaron sin provisiones ni correo a varios pueblos Nos tomará un mes desenredar este lío Ey, ya sé Cuando venga el próximo coche vamos a enviar algo Vaya tan pequeño y tan listo Jet Diga Vamos a necesitar cerca de una docena de coches para repartir esto En el despacho central lo decidirán Yo les enviaré un aviso hoy Lo voy a escribir en la oficina Es preferible hacerlo así Los veré luego ¿Te habré juzgado mal? Bueno Hay que reconocer que es muy eficiente Ya lo creo Tan pronto como entró en látigo las cosas se calmaron Bueno, vamos a empezar Hay mucho que hacer Sí, a trabajar Dame eso Déjeme pasar Vaya por otro lado Trash Ya pasó la hora, ¿no? Me puedo ir tranquilo ya Fuera de aquí, buitre ¡Jet! Casi no respira No fue serio Joe El doctor Sí ¿Has visto cómo pasó, no? A traición ¿Cuál de ustedes irá a matar a Mike? Te vemos ayer arriba ¿Vel? ¿Vel? Así estoy Aquí Tengo que hacer No puedo estar así acostado No saldrás de esa cama Hasta que el doctor diga No necesito un doctor Yo me siento bien Puedo levantarme O ¿Ya lo ves, Joe? No sigas preocupándote Los que Ryder están en la oficina Se encargarán de todo ¿Qué saben ellos del negocio de diligencia? Creí que te alegraría saber que te ayudarán Ahora no puedo demostrar mi alegría, Bel Creo que fue buena idea El que ellos hayan venido conmigo Ahora veré de qué manera me puedo arfismengar Olvida tu venganza Mike huyó como un perro con el rabo entre las patas No voy a lograr olvidar a Mike, Bel Has sido el primer hombre que me hiere y vive aún No voy a perder mi reputación ahora por él No permitiré que le sigas No lo harás Solo los pistoleros hacen esto No soy ningún pistolero, ¿no? Lo sé, lo sé ¿Todavía no comprendes? En este trabajo vale mucho y ayuda que todos me teman Es importante El miedo o el respeto Es igual, Bel Por eso yo vivo del revólver y lo haré siempre No voy a permitir que por primera vez quede vivo Quien me hirió Hacemos que te pase algo Quiero que entiendas algo Llevo años trabajando Mi vida no valdría nada sin mi trabajo y sin ti Soy muy feliz de esta forma y quiero que tú seas también feliz Hola Hola. ¿Va a Virginia City? Sí, traje solo correspondencia y unas cartas de la oficina central. Tenemos más cartas para que lleve a Virginia City. Que empiece a cargar, Adam. Bueno. ¿No está Mike aquí? No, se ha marchado. Jet Trash lo describió. Se llama Carrack. Estoy ayudando a Jet. Trash, ¿eh? Sé que iba a haber cambios aquí. No pensé que enviaran a Trash. ¿Por qué? Él es eficiente. Cumple con su trabajo, sí. Aunque a veces puede causar más líos que los que arregla. ¿De veras opina así? Sí. No soy el único. Otros también lo piensan. Trash estará guardando estos papeles. Hay una carta para él. ¿Quiere que se la lleve? Oh, señor. Que la reciba de mis manos. Es la carta que con más gusto entregaré. Lo sé. La vida ha cambiado tanto que la sierra necesitará gente que sepa leer y escribir mejor que disparar o ensillar caballos. Ya está listo. El informe de toda la carga que se supone llegue aquí en las próximas semanas. Sí, entiendo. Espero que no tardemos mucho en ponerlo a funcionar normalmente. Sí. Trajeron una carta para usted. ¿Se la dieron? Sí, aquí está. Debe ser mi cheque. Ya era hora. ¿Qué le pasa? Nada, nada. ¡Ey, ey, ey! Le ayudaré. Gracias. Cuidado. ¿Dónde la conseguiste? Con el enterrador. ¿El enterrador? También es carpintero. Se dedica a construir mesas, sillas y ataúdes. Devuélvela. No la usaré. No me importa lo que digas. La usarás. Se empiece mejor. ¿No es cierto, señor Cartwright? Sí, yo creo igual. Bueno, bueno. ¿Y esta carta? Es mía, no la toques. Bel. Bel. Bel, lo siento. No estoy bien. Me siento muy nervioso, sillas. Quizás tengas razón tú. Con la silla podré salir fuera. Bueno, debe mantenerse ocupado. No hay mejor medicina. Con esta silla podrá ir a la oficina y encargarse del millón de cosas que no ha podido resolver. Hay algo que me interesa resolver antes que nada. Es buscar a Mike. Oiga, Jet. Usted, sería una locura suya ir ahora a buscar a Mike. No voy a ir a buscarlo, Ben. Voy a sentarme en esa silla frente al hotel. Cuando Mike sepa que no he muerto, vendrá otra vez por mí. Y entonces... le vaciaré el revólver encima. Jet, correrá usted un riesgo grande. Será un blanco perfecto sentado en la silla. Durante diez años he arriesgado mi vida por la silla. Ya es un hábito. Fue una gran idea lo de la silla. Ben, ¿quiere ayudarme a sentarme en ella? Bueno, está bien, está bien. Le ayudaré. Es mejor así. Sabrán que estoy pendiente de todo. Existen a hacerlo, Jet. Sé lo que me conviene, Ben. Ojalá... Yo estaré en el almacén preparando la dirigencia para Virginia City. La comida no está tan buena como la de Hobson, pero no pasaremos hambre. Ya estás pensando repetir, ¿verdad, Hobson? ¿Qué te pasa, papá? Estaba pensando. En trasco. Ajá. Lo acabo de entenderlo. No confío en él. Yo tampoco. Es un hombre raro. Y el trabajo que hace lo es también. Aunque hay que admirar su lealtad a la silla. Lealtad. Le ha dedicado su vida entera. Pues eso es a favor suyo, ¿no? Tal vez. Tal vez. Yo diría que es más que lealtad. Se ha convertido en un fanático. Y no se puede confiar en un fanático. Aunque tenga buenas intenciones. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces ahí? Te ayudo a acostarte. No tengo sueño todavía de él. Esa carga debe traer malas noticias para verte puestas. Es un asunto de la compañía. Con que no te preocupes tú. ¿Qué dices? Es un asunto de negocios. Es más que eso. No, trates... Lo ves, mira cómo te pones cuando te hablo de ello. No me engañes. Sé cuando algo te preocupa. Me han despedido. No es verdad. ¿Qué no? En la compañía mucha gente siempre habló muy mal de la forma que yo hago mi trabajo. Tantos sacrificios. Tantos sacrificios. Toda mi vida dedicada a esto. Diez años. Y fíjate. Así lo agradece. No te apures. No te apures. Conseguirás otro trabajo enseguida. Es que no conoces a tu marido todavía. Has creído que yo me voy a resignar con esta injusticia. Jeff. Hay que aceptar la vida como viene. Hemos pasado juntos cosas peores. ¿Recuerdas cuando los indios nos sorprendieron? Los zapalles casi te matan a aquel... Y todo eso no vale nada para la sierra. Todos mis esfuerzos fueron en vano. Esta es la recompensa que me dan. Ellos saben que les abrí camino a fuerza de sangre. Que cuando tenían alguna dificultad la arreglaba yo, Jet Trash. Jet, la sierra no es nada. No debes ponerte así. Ahora nos iremos lejos y tu trabajadora... ¿Huír dices que yo me vaya? Cuando mate a Mike Briggs, el pueblo será nuestro pez. Haré que la sierra desaparezca de toda esta región y yo seré la ley a orden. Seguido, siéntate, te lastimará. No necesito esa silla. Mi herida no fue tan seria. Jet, siéntate, hazme caso. No debes caminar todavía. Es cierto. Todos en el pueblo me han visto en la silla. Saben que no puedo andar. No sé qué estás pensando, pero no dejaré que por venganza arruines tu vida. Si todos creen que no puedo levantarme de la silla. Oh, Ben, es muy gracioso. Yo no quería usar la silla y ella me ayudará a cumplir mis planes. No lo harás. Recuerda a los Carl Wright. No les debo ninguna consideración. Les convenía venir a ellos. No vinieron por ayudarme, Ben, lo sabes. Ellos tienen el mismo interés que tenías tú en la diligencia. No creas que podrás engañarles. Notarán que has cambiado. No van a cruzarse de brazos mientras tú te dedicas a arruinar a la sierra. Pues lo lamento por ellos. Pero saldrán mal si quieren detenerme. Wessel. Cierre. Cierre. Póngase donde le vea, Wessel. Vamos, enfrente. No quiero a nadie a mis espaldas. Siéntese. ¿A dónde fue Mike Brill? ¿Dónde está? Se fue lejos de aquí. Lléveme donde está. Le voy a pagar bien. Mike Brill nos ayudó y nos protegió. No le voy a traicionar. Usted traicionará a su madre, Tom, si le pagan lo que quiere. Conmigo saldrán bien ustedes. ¿Nos cree estúpidos? Lo sabemos todo. Ya el cochero nos contó lo que pasó. No nos va a engañar. Es cierto que me echaron del trabajo, no lo niego. Sí. ¿Qué quiere probar? Tom, si ustedes me siguen, verán que voy a ayudarles. ¿Qué sacará usted? Dinero, Tom. Y algo más importante. Vengarme de la sierra. He trabajado durante diez años para establecer la diligencia. Conozco la rutina de la compañía mejor que nadie. Si no aprovechan mi proposición, tal vez sea peor. A la sierra usted siempre le ha sido muy fiel. ¿Qué nos garantiza que habla de verdad? De haberles capturado en cualquier momento durante estos días. Yo... Debemos ahora celebrarlo. ¿De acuerdo? Ahora díganme, ¿dónde está Mike? Está bien. ¿Y esos cuatro hombres que vinieron con usted? ¿Los Cabrides? De esos yo me encargaré así. ¿Quiere que lo haga yo? Oh, no. Esto es algo que me toca a mí. Aguárdenme. Mike. Debió apuntar mejor, Mike Espere, Flask Foul Wessel, un momento Bueno, ahora puedo dedicar mis ojos a la sierra Hola, Jet, ¿cómo está? Mejor, pero deseando poder dejar esta cinta Quédese tranquilo hasta que se cure Quédese tranquilo hasta que se cure Buenos días, Ben Hoy no lo son, Jet Asaltaron otro coche ¿Ah, sí? Mike será agarrado algún día Suponga que esta vez no fuera él Sé que fue Mike, es el único que conoce bien nuestras rutas Aún no lo entiendo Asaltan los coches que llevan carga valiosa Para los demás pasar es muy fácil ¿Cómo se pudo enterar Mike de que cambiamos todas las rutas tan pronto? Este es mi problema, Ben Siento hallarme así No es nada, Jet Ya lograré arreglarlo La responsabilidad es mía Y no suya Sé cómo se siente Oiga, tengo una idea Reunamos a los hombres buenos de aquí Nos ayudarán a acabar con esos bandidos ¿Qué dice usted? Ben, esos bandidos mandan a los demás Le echarán a usted antes O a mí Es muy posible que queden todavía hombres valientes en látigo Creo que no va a hallar ni uno solo que arriesgue su vida con tal de restablecer el orden Pues Vengan todos Miren lo que hallé A Mike Grill Le encontré muerto en el cañón Rainbow Sí, papá, es él, Mike Ya lo ve usted Puedo caminar Y soy dueño del átigo Al fin el cielo Les dije que Traskera era un fanático Ahora luchará con el mismo empeño para arruinar a la sierra Nosotros solo no vamos a poder detenerle, papá Son muchos ellos Tiene de su lado a todos los bandidos Tal vez en el pueblo alguien esté dispuesto a luchar ¿Crees que será así? Hay que intentarlo En la dirigencia Virginia City será un pueblo fantasma y la Ponderosa se hundirá ¿Qué has decidido hacer, papá? Les diré Hablemos con todos a ver si nos ayuda No creo que resulte Bueno Ya veremos Vamos Quedan hombres honrados Todavía en látigo Hemos decidido que es mejor que se marche con su grupo Ven, arreglaremos esto muy fácilmente Quiero hacer un trato con ustedes Sé que les convendrá mucho a todos No diga más No hago trato Así que fuera Con tanto hombre valiente respaldándole No tendré más remedio que hacer lo que piden Ven Cuando yo vuelva las van a pagar No nos tomará por sorpresa Bien Preparemos las cosas para Virginia City Hasta que la sierra mande a alguien Mis hijos y yo seremos guardianes de la dirigencia Cochrane haga el favor de ir al almacén y traer... Señor Carradine ¿Cree usted que hacemos las cosas bien? Oiga Cochrane Si quiere vivir Lleno de miedo Llame otra vez a Friday Si usted se respeta a sí mismo Y a su familia Defienda sus derechos ¿Cree usted? Joseph Ve ahora Y busca algún coche Vamos a necesitar ayuda de todos Bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Salió bien? Claro que sí. Logré entrar en el establo. Todos estaban tan ocupados trabajando. No me vieron. ¿Y los caballos? Ellos son los dueños del pueblo ahora. Los demás les obedecen. Se están ocupando de todo. Entiendo. Esperemos a la oscurecer. Es más fácil entonces. Todos van a estar dentro del almacén muy ocupados. Incendiemosle. Cuando salgan fuera les mataremos un hongo. Jeff, eso sería un asesinar. Cállate, Bell. Yo comprendo tu rencor con la sierra. Pero no hay razón de que mates así a sangre fría. Te digo que te calles. Son 20. ¿Jeng? Deben ir seis hombres a proteger ese coche. Avísenle a todos los demás. Estarán de guardia de aquí en adelante 12 horas seguidas. Es necesario. Vuelvanse. Vengo por los Caldry. Voy a sacarles del ático. Trask no se atrevió a venir y le mandó a usted. Trato de salvarles la vida. Bell. Por favor, no quiero disparar. Oiga, Bell. Suéltese rifle, Bell. Suéltelo. Vamos, Bell. Cállate. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué? 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 Viene hacia aquí. Incendiará el almacén. Ven, trate de entenderlo. La sierra fue toda su vida. Cuando la echaron de esa forma, destrozaron su corazón. Vuelvan, trate de entenderlo. Gracias, Bell, por habernos ayudado. Debe haber sido difícil, ¿sí? Él no mató nunca a sangre fría. Solo en defensa propia o para ayudar a las piernas. La llevaré al hotel. Sí. Vamos, Bell. Vamos a prepararnos. Vamos, Bell. ¡Gracias! ¡No disparen! ¡Adelante! ¡No disparen más! ¡No se confíen! ¡Corran! ¡Hay unos heridos! ¡Ayúdenlos! ¡Gracias! ¡Escuche! ¡Salgan todos con las manos de arriba o incendiaremos el almacén! ¡Voy a contar hasta diez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Lo harán! ¡Salgamos de aquí! ¡Calle! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Saldré! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ey! ¡Quédense y peleen! ¡Bueno! ¡Pónganse allí! ¡Cinco! 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 ¡Sujétala! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Voy solo! ¡Vas! ¡Quiero hablar con usted! ¡Como guste, Ben! ¿Qué va a proponer? ¡Háblele! ¡Escucho! 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 ¡Ten cuidado! ¡Escucho! 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 ¡What was it? ¡Voy solo! ¡Ros! ¡Ros! Quiero ayudarle. ¡Jet! ¡Jet! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Jet! 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 Oiga, Simp, ¿no sabe escribir? ¿Qué? Eso no se escribe con a... Oiga, Simp, no voy a pagar estos precios tan altos. ¿Qué es lo que le ocurre ahora? La sierra ha aumentado sus precios y yo creo que es una injusticia. No es cosa mía, señor Walker. Yo no lo subí. Todos pagaron así. Venga y le enseñaré. ¡Jet! 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 Un hotel trash. Estará una exhibición de tiro en el Hotel Comstock esta noche. Me gustaría mucho verlas. Donde pone el ojo pone la bala. Dicen que es formidable. No quiero saber más de disparos especialmente cuando es un trash el que está disparando. Pero tratándose de una amiga, vamos al Comstock a cenar y a ver el espectáculo. Sí, 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 buena idea. Los millones de dólares. Los millones de dólares. Esto ha sido una presentación de color en la televisión de NBC.